¡Hey! ¿Qué pasa Arbas? Nuevo capítulo de más EF Andromeda. Seguimos donde lo dejamos en el anterior capítulo. Como veis ahí tenemos la misión, el monolito, escanea en busca de glifos y por lo tanto vamos a ir directo a ello. Como ya sabéis, terminó el capítulo bestial con el Krogan Drac haciendo de la suya. Impresionante. Humano fallecido. A ver. No podemos deshacer lo que sucedió, pero podemos asegurarnos de que es remunerado. Este componente fue atacado por el sitio 2. Parece que tenían algún tipo de proyecto especial. ¡Vamos a encontrar el resto! Vale. Hay que ir para allá, pero... Vamos a abrir la otra puerta también. Notas capturadas de descubrimiento de investigación. Vale. Me notaréis la voz que estoy fatal. Estoy muy resfriado. Sobre todo por la mañana, que ahora estoy grabando por la mañana. Y por la mañana es increíble lo malo que me pongo. No sé si son las alergias o no sé qué pollas es, pero... De esta mañana estoy fatal, fatal. Vale. Vamos a continuar... Hacia el monolito este. Ok. Esto se ha caído de allá arriba. Por lo tanto, a ver A ver, a ver, a ver Aquí Una por aquí, otra por aquí ya Y otra por aquí Vale, a ver Esto es muy sencillo, la verdad, es como un Sudoku Ya lo veréis ahora, a ver Hay que encontrar ahora estas marcas Bueno, esa marca no Hay que encontrar unas marcas, esa marca Esto, vale Y aquí no sé si habrá otra No, aquí parece ser que no hay otra ¿Estará allá arriba? No, y ahí Casi que tampoco Y allí No sé si en la otra parte Estará, sí, está allí Vale, tengo que salir de Vale, 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 vale Vamos para allá, entonces Tengo que salir de esto Pero bueno, no pasa nada En un momento La radiación no creo que me mate Ya voy, que ya voy Vale Vale, ahora Consola relita A ver Vale, esto es la primera vez Que pasa, ¿sí? Me siga la entrada Limpia la radiación A ver Caneo completo Y la entrada La entrada ¿Cuál es? Que yo voy muy Muy a lo loco A ver Tengo que ver Dónde están las otras Vale, es esta Gigante ¿Y dónde está la entrada Que se abría? Esto A ver Vale, vale Vale, vale, vale Voy para atrás Voy para atrás Voy para atrás Vale Si está Gigante Pero Aquí no puedo abrir Nada Tengo que ir con el coche Vale Pues voy a por el coche No Si voy por ahí Me mato Joder He dejado el coche aparcado En el quinto coño Ay, mira, mira Que bien aparcado lo tengo Eso sí El coche Donde te caiga No sé, hostia Es una cosa Bárbara A ver Yermos Áureos Ah, mira Tengo que ir allí Y yo buscando ahí Sería inútil A ver ¿Dónde están nuestras lanzaderas? Los bichos Los bichos Están con las dropletes No los mata A ver Tengo que dar toda la santa vuelta Y la Tengo que ir Voy a ir al centro Que tiene pinta de haber algo A ver Sí Allí hay Allí tiene pinta de haber algo Por lo tanto Voy a ir No sé si podré Ah, bueno Si es que Tengo que ir aquí Vale Con sola relicta Cynto Yo soy Ito No, no Ah, bueno Peu Es No Oh Na ¿Qué cojones hay? Ah, la Phoebe esta. ¿Qué pasa, artista? ¿Qué me cuentas? A ver. Abrimos. Y... Vaya. ¿No me voy a tener que luchar aquí? A ver. Pues voy a cogerme... Un fusil... Hostia, esa es lana de este. Es la hostia, ¿eh? La diferencia. Bueno, claro, un disparo nada más. Pues voy a cogerlo, ¿sabes? Porque... De un disparo si los mato, perfecto. Parece que vaya droga la tía esta. Va de lado a lado siempre. A ver. No, no, esto no puede ser correcto. Todo ese fanfare para un cuarto limpio. Hay algún secreto aquí. Hay que ser. ¿Has tomado el jefe de pionero? La cosa de Pathfinder. Oh, estás bien. Ha sido pan comido, no he sido yo. No he sido yo. No he sido yo. No he sido yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se va? ¿Qué es lo que pasa? No puede ser presión de aire. ¿Electrostático? Ah, gravitación. saltar esto me parece que nos va a saltar o si ahora veremos si salimos o no a ver se pone interesante la cosa no sé para qué será este tipo de cosas pero según he entendido lo tienen todos los planetas aquí que no podemos hacer nada no hay nada el búnker bueno Lo que sea que se llama, los controles para ese procesador de atmósfera pueden estar aquí en algún lugar. ¡Vamos a verlo! ¡Pedazo de sala! ¡No te jodas! ¡Esto puede ser importante! ¡Vamos a ser thorough! No es lo que estoy buscando. Pero vale tener un registro. ¡Vamos adelante! ¡Tengo tu vuelta! Tengo que ir para allá. No hay nada más. No hasta encontrar esos controles de procesador. Solo el poder mínimo. No creo que ha causado el procesador de atmósfera, pero... ¡Hathwaiter! Voy a conducir a la cámara relicta. Sigo el conducto hasta la cámara. Limpia la red. Tu escáner tendrá más detalles. No señores de ningún cat. Quizás no pueden entrar al baño. ¡Pero puedes! ¡Esto va a recibir su atención! ¡Felizmente! ¿De dónde te puedo hacer? A ver... ¡Ah, vale! ¡Para allá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Ok! ¡Ok! ¡El conducto! ¡El conducto! ¡El conducto! ¡El conducto! ¡Esta puerta debería estar funcionando! ¡Tiene poder, ¿verdad? ¿Nos necesitamos un pasaporte? ¿Qué tal con estos patrines holográficos? ¿Puedes escalar uno? ¡Cuánto historia! ¡Guau! ¡Para acceder! ¡Leer para acceder! ¡No! 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 ¡Trabajamos un desplazamientolebrado, real! Pero no puede ser accedido! ...de algún altra stopafa es bien! Y... Eso es... ¿Qué es...? ¿Súperarnos? Estoy en frecuencia 145.8, estén seguros. Bueno, parece que va por libre. Vale, a ver. Investiguemos. Esto está muy guapo. Qué pasada. Un guapo de gravitación es el efecto gravitacional de un espacio grande. Esto es, más acuérdate, un guapo con la gravedad variable. Vale, por aquí hay que ir. ¿Ha ido por el otro lado o por este? No. Consola relicta. Vale, que va a haber enemigos seguro. ¿Qué es ese líquido? No puedo clasificar. La única camino hacia arriba es hacia arriba. A ver, hace un líquido de los huevos. Ahí ya hay artista, eh. Dispositivo de núcleo relicto adaptivo. Vale, allí ya hay artista, eh. Por lo tanto hay que ir para allá. Y bastantes, además. Y bastantes, además. Para darles una mierda. Nuevo francotirador de... De mierda. Oh, descarga eléctrica. Ey, a ellos no les pasa nada Buf, que mierda de arma de cogida Pero mierda, mierda Malísima, pero malísima Levanta, TGTD Vamos, levanta Solo quedan dos Y otro está allá Vale Madre mía, que malo soy con la puta arma esta Vamos, vamos Vamos, vamos Vale Me cogió un arma malísima Franco de Adeles es más malo que una mierda Vale Lo bueno es que siempre hay para Para recargar las armas y todo eso No mal Qué guapo, tío Es enorme, encima Un otro aqueduct ¿Cuántos necesitan? ¿Están los roads ahí? No puedo ver dónde se termina Up there, more remnants Watch the edges Way ahead of you Just in Eyes up Don't let them get above us Some things down here work Some don't Perhaps to direct and assist Manual reactivation of the vault Keep up the pressure We're almost through ¡Gracias! Vale, otro menos. Puerta. Vale, pero no puedo abrir ninguna, parece ser. ¿Qué hace este disparando? El inútil. Si ya no había nadie. Ah, sí. Ah, sí. Hay uno. Vale, vale. Vámonos, vámonos para adelante. Otra puerta gigante. ¡Writer! ¿Ella bolsa de relic que encontré? No un símbolo de autoridad. El Remnix todavía me dispara. Voy a probarlo con uno de esos patrines de datos que vimos. ¿Es una buena idea? Nada ha venturado, nada ha ganado. Sí, por aquí sin salida. Ah, mira, por aquí. Esto lo ha puesto aquí. Bien, bien hermoso y grande. A ver... Contenedor. Polímero y circuito de clasificación. Vale. Por aquí no puedo ir, por lo tanto hay que ir para allá. ¡Epa! Vale. Qué guapo. Vale, hay que ir para allá. Vale, más parapetos. Por lo tanto aquí hay muerte. Vale, voy a ver. Algo así se ve bien. Bien. Vale. Vale. Cu concise con darte. Qué guapo. Qué guapo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay una interfaz con la consola como eso. Y no fluido significa que no hay poder. ¡Mierda! Quizás es por eso que esos dispositivos de arriba fueron deslizados. No estamos deslizados ahora. Hay que haber alguna manera de fixar el leque. ¡Mierda! Sin el conduit, no hay ningún poder de la puerta. ¿Y cómo reparo yo eso? ¡Oh, mira Phoebe! ¡No puedo entrar en la puerta para trabajar! ¡El conduit está brechado! ¡Hey, espera! Los observadores usaban frecuencias extrañas de laseras para fijar la puerta de la puerta. Puedo enviar las frecuencias a tu omni-tool. ¿Para que pueden retirar el conduit? Y recibido. Les daré un golpe. A ver... Si podemos repararlo. El sistema está respondiendo a esas frecuencias. Solo para retirar el trabajo, pero debería mantener. ¡Mierda de trabajo! Si es fixado, esa consola debería funcionar ahora. A ver... Un puentecito. Sigue la conducta para profundidad. ¿Vale? Vamos. Y ahora se abre. Antes vengo y no se abre. Ahora se abre. Hostias, ¿eso qué es? Hostias, ¿eso qué es? Haciendo las fases. Tanca. Uy. Eso es. Haciendo paso. Está muñeca. Esta tronco larga. Tunggugu. Tunggugu. No hay agua, no hay agua. Ellos deberían estar muertos. La fuente del sistema de lock-down hace más información. Nos parecen estar cerca. No por aquí. ¡No! 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 A ver. Pues yo no, porque ya me he caído. ¡No te caigas, tío! Lo bueno es que si te caes no te matas. ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caiga! Hay que atacarle, Cancada. ¡Qué mierda de equipo tengo o no! Madre mía, soy muy malo. Se va muchísimo el arma. A ver. Vamos a recargar que no tengo una mierda de aire. A ver. Vale, no me recarga. Pues hay que ir ahora para allá. A ver. Otro árbol de estos. Un árbol madre como el avatar. A ver. Hostias, qué guapo. Enzamblador inactivo. Pero seguro que si tocamos algo se activa ahora. Oh, qué guapo, tío. Muy guapo. Vale. Hay que ir para allá. ¿Y dónde hay un...? Ah, se lo hago solo hasta aquí. Se ha abierto allí. ¿Más? Joder, hostia. Uno menos. Y otro menos. No. A la mierda. Vale, hay que ir para allá. A ver. Sin caerse. Ok. Se hacen largas las misiones, eh. Muy, muy largas. Pero molan. Que es lo importante. ¿Más? Madre mía. Pariós, tío. 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 La pieza es entre las puertas Lo gusta Vale Vale Más consolas realistas Te has quedado a medias Ah, vale Ok Vale Aquí no hay nada Vale Qué bestialidad, tío Qué guapada ¿Qué opinas, Sam? Unknown Though it appears related to the lockdown An in-depth study may reveal its purpose The system lockdown is disabled The vault and the Algasphere processor should return to full operation Ryder, you fixed the lockdown, didn't you? The whole place is lighting up Power readings are off the chart Really Really off the chart Buah Lo sabía Sabía que iba a haber un bicho grande Tienes que no pinta El tema Ok, hay que correr Guay Baby, get back to the entrance now I saw it What is that thing? Don't risk it Just go Come In-depth Come in-depth струк ¡Eso! ¡Vinciden! ¡Vinciden! Lleg En-depth ¡Vinciden! Lleg ¡Vinciden! J__ ¡S II! ¿Qué cojones es eso, tío? ¡No! ¡Me puedo subir! Vamos a ir a matar, la puta. Joder, he perdido muchísimo tiempo, me va a pilar. Me pilar, me voy a pilar. ¡No, no! ¡Está haciéndose nada! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Forrest! ¡Ah, vale, subimos ahora! ¡Digo, se cierra en mi cabeza! El objeto se me abre. ¡Corre! ¡Uf! Vale. ¡Ve! ¡Phibi! ¡Si no la palma! ¡Ah, mira, mira! ¡Digo, si no la palma! ¡Pudo la saltar! ¡Puedo ir a nuestra pierna! ¡Vamos al hilo de la gravita! ¡No se mueve! ¡Findle un descanso! ¡Ay, gire! ¡Concilla está intentando reconexión de la superficie! ¡Vamos! ¡Ostras! Qué locura y diversión Cómo estamos. Eos. Wow. ¿Crees que reestructurando el sistema? Si esa luz es nosotros, entonces todos estos puntos podrían ser cruzados en otros mundos, dormidos como esta. Tal vez. Pero ¿por qué tiene un entorno de ellos? ¿Qué es todo esto? A menos los construcciones aparecen para explicarlo. Lo que tenemos es la idea. Hemos visto botes, plantas, procesadores de la atmósfera. En casa, una corporación ha cerrado un mundo deserto con un cometa de ice. Ellos cambiaron la atmósfera para traer la luz. Para ayudar a apoyar a la vida. El primer procesador que vimos hizo hacer cosas peor, pero tal vez funcionó. ¿Es lo que estos construyeron intentan hacer? Hacer los mundos habitables? Incluso terraformar un todo clúster? Hey, mira ahí. Eso es diferente. ¿Para qué es activo? Tenemos que ir a verlo. ¿Sam? Extrapolación. Estas coordenadas están cerca del espacio que hemos observado, Pathfinder. Mártelo en nuestras gráficas. Necesitamos más para seguir. Vamos a la superficie. Puedo usar un aire fresco. Se pone muy, muy, pero que muy interesante la cosa. Parece ser que hay otros planetas para explorar y que posiblemente sean habitables porque lo han moldeado de alguna forma. No sé, una cosa muy extraña la verdad. Pero que supongo que nos irán explicando a lo largo del juego. Pero mola mucho. Mola mucho. Muy complejo. La historia es muy compleja, pero mola. Por lo menos yo me estoy entrenando a media. De momento me estoy entrenando a media. Pasada, tío. Ha sido activar eso. Reiniciarlo. Y totalmente habitable el planeta. Qué cosa es. Tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad. Eso es todo lo que necesitamos. Solo suficiente para empezar. Esta tecnología remnente podría ser la clave para nuestra survival, si podemos controlarla. Podríamos. Podríamos. Pero aún no, no te preocupes encontrar un manual. Tenemos un liderazgo. Sam marcó en los gráficos. El sitio está activo, lo que sea. ¿Quién sabe qué encontrarán allí? ¿Nos? ¿Quieres venir? Quiero saber qué hace la remnente. ¿Tienes una clave a su tecnología? O sea, una barra de crowbar. Vendrá. Confío en ella. Bienvenido. Tenemos un titulo de trabajo. Solo necesito un bloqueo. Datapad. Cierta. Cierta. Eso lo haré. ¡Oh! Bueno, eso va a ser interesante. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Eh... La misión ha sido una auténtica pasada, la verdad. Y... Y se está poniendo muy interesante la cosa. Por lo tanto... A ver qué nos dice Sam. Un.. Un... Un... Un...